Muchísimas gracias a los miembros del canal, y recuerda que si quieres ver los videos un día antes, puedes unirte acá abajito. Hola Beats, recientemente estaba yendo por YouTube y me encontré con un video de Pipe Pino, sobre un supuesto desarrollador de juegos, que en su momento hizo una serie de Creando X Juego 24 Horas, pero que los videos eran un Frankenstein de las creaciones de otras personas. Les dejo el link del video abajito. Pero en este caso no voy a hablar sobre eso, ya que se disculpó y los videos ya no están en la plataforma, pero eso me dejó pensando en lo que este tipo de contenido puede generar en la gente, que es una cosa que quizás no se ve a simple vista, y es algo que afecta tanto a desarrolladores como aspirantes. Y hoy vamos a ver qué es. Así que sin más... Parte 1. Los Devlogs. Los Devlogs, como su nombre indica, son archivos creados por el desarrollador para documentar y archivar el avance de un proyecto, generalmente para compartirlo con el público, informar o generar hype. Estos suelen costar bastante y sustraer tiempo del desarrollo del juego, ya que hacer algo que llame la atención, sea en forma de video, imagen o simplemente texto en un blog, requiere trazar tus pasos hasta el nuevo punto de guardado hipotético. Y sobre todo, llega a ser más tedioso cuando tienes 50 GB de grabación y no sabes qué partes usar para que el contenido sea digerible. Luego contamos el hecho de que desarrollando cualquier juego, aunque sea lo más básico posible, siempre va a haber un problema que vas a tener que solucionar urgentemente, porque si no, no funciona y el juego se cae a pedazos. Muchas veces se puede llegar al punto de estar sumamente estresado porque las cosas no funcionan, y usualmente las personas que pasan por esto siempre tienen un tiempo límite, sea por participar en una Game Jam o por tener que crear contenido puntualmente, que eso deja al problema de que no se puede cambiar nada después de que se acaba el tiempo. Y todo lo que estuve diciendo hasta ahora llega hasta un simple punto, que es que si en algún momento te encuentras un video donde alguien haga un juego en 24 horas, es clickbait. Clickbait. Puro, puro, clickbait. O bueno, no es así en todos los casos, realmente es más así en las partes de juegos complejos, como cuando intenta replicar GTA, CSGO, Mario Kart o cualquier tipo de juego AAA. Y tú pensarás, dudo sinceramente que una persona se pueda creer que se puede hacer un GTA 24 horas, con físicas, peatones con navegación por mesh, autos, partículas, sistemas de cobertura, armas, ciclo día y noche, etcétera, etcétera. Pero sí, es perfectamente posible que alguien se lo crea, pero es por un motivo muy específico. Y no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que sea malo usar ese tipo de títulos para llamar la atención, porque la verdad es que una persona que se pasa días e incluso semanas desarrollando un clon de un juego de ese tipo, se merece completamente las visitas. Y demuestra que es un gran desarrollador al hacerlo en cuestión de semanas. Pero mi problema no es algo que se pueda solucionar tan fácilmente, y ni siquiera es culpa de las personas que los usan, pero definitivamente es algo que sí ocurre. Así que vamos a... Mamá, ¿puedo hacer un videojuego? Durante los 3 años que llevo en YouTube me han llegado por lo menos 200 mensajes preguntándome la misma pregunta, la cual es, ¿cómo es que hago un videojuego? ¿Cómo es que empiezo a hacer un videojuego? ¿Cómo puedo hacer un juego triple A? Y a veces sí es complicado dar respuestas, ya que en su mayoría estas personas vienen de ver devlos de 10 minutos, en donde explican superficialmente qué es lo que hicieron, y es por eso que no tienen ni la menor idea. Y ahí es donde aparece el mayor problema de videojuegos de este estilo, y es que nunca te muestra lo malo o difícil de hacer juegos. Se ignora completamente las complicaciones que tuvo el creador para poder hacerlo en favor de hacer un video digerible. Y pensarás, ¿pero eso no es bueno? ¿Hace que no pierda mi tiempo viendo las 5 horas que se pasó buscando una línea de código específica para lograr algo? En términos de YouTube, sí. Pero en términos de realidad, no. Quiero que veas la diferencia entre estos dos clips que acabo de hacer. Estaba haciendo código de disparar misiles y no me acordaba de cómo hacerlo, así que fui por esta coverflow buscando la solución durante horas, y realmente no pude encontrarla. Así que por mi propio bien lo dejé y me fui a dormir. Ya al día siguiente me di cuenta que me olvidé ponerle el punto y coma y se solucionó. Ahora vamos a comparar eso con... Hice el código de disparar misiles y funcionó. Ahora puedo disparar. ¡Piun piun! Esto no es bueno. Y ahora voy a pasar a explicar por qué. Parte 3. Caída a la realidad. Te voy a pedir que por un segundo pases a la perspectiva de un niño cualquiera, o incluso un adulto que ve un video de un juego de 24 horas y piensa, esto se ve divertido, quiero hacerlo, y se pone manos a la obra. Pero lentamente se va dando cuenta de que no es tan fácil como en ese video. La curva de dificultad es mucho más grande y empiezan a aparecer problemas que no tuvo el creador de ese devlog. O que bueno, no salió en el video. Luego de una semana intentando avanzar y sin mucho progreso, miran ese video de nuevo y piensan, él hizo todo esto en 24 horas y yo apenas puse 3 cubos en una semana. Posiblemente estoy haciendo las cosas mal o no tengo el talento. A partir de aquí hay 3 rutas. La primera es que lo abandonan y se quedan con la idea de que es imposible. La segunda es que se dedican a aprender lo suficiente para hacer un juego básico, o simplemente buscan un proyecto ya hecho en Unity, hacen asset swap, o sea, cambian los assets, y lo suben a su página de Game Build sin aprender absolutamente nada, como incluso podría ser el caso de la persona que mencioné en la intro. A lo que quiero llegar es que los devlogs llegan a dar una idea errónea de lo que es desarrollar juegos realmente. Esos 10 minutos que ves mientras estás en descanso es el fruto de días, semanas, incluso meses de trabajo de estos desarrolladores. Y al mismo tiempo, algo que llega a pasar es que la gente pone exigencias más altas en base a eso. Si primero van a un canal que hizo GTA 24 horas con graficazos y un buen gameplay, y después van al canal de una persona que sí hizo el juego 24 horas de verdad, van a decirle que la otra persona lo hizo mejor y que se ve mal. A pesar de la obvia diferencia de tiempos. Así que ahora vamos a pasar a ver las posibles soluciones a este problema. Parte 4. Mejorar la narrativa. Ahora les voy a dar un consejo a todo desarrollador que haga devlogs con ejemplos útiles. Desde hace muchísimo tiempo conozco varios canales en inglés que inventan cosas, como este en donde crearon el escudo de Capitán América, este en donde hicieron la telaraña de Spider-Man, y la verdad es que estoy pegado a estos canales por una razón muy específica, y es que te muestran al 100% las altas y bajas de la construcción de su idea. Los humanos somos susceptibles a sentir empatía cuando saben que la persona que están viendo no es solo un robot que crea contenido y no tiene ningún fallo. Y es por eso que este tipo de canales me gusta tanto. No tengas miedo a decir que estuviste dos semanas con un problema sumamente pequeño, o que simplemente necesitabas un descanso. No todo tiene que ser rápido y súper comprimido, ya que le quita el resto de emociones que puede sentir la persona al ver ese contenido. Uno de mis videos personales más populares es el de Crash Bandicoot Counting Time, y la razón es bastante simple. En este video muestro todo el avance de lo que logré con el juego, muestro las cosas que me gustaron y las que no, y al final cuento la razón por la que fue cancelado en un tono triste, para terminar el video revelando la cinemática de las botas en Proyecta Lune y subiendo los ánimos. Quien lo vea pasa de tener cero expectativas a emocionarse por el contenido, a entristecerse por el final y emocionarse otra vez por la última escena, dejando una simple moraleja, que es que todo lo que hiciste hasta ahora, vale la pena. Así que por favor, solo aclaren que estos videos nos hicieron en 24 horas reales, en la descripción o algo, y recuerden mostrar las partes rocosas del camino, de la mejor forma que puedan. Contar historias a través de videos es algo complicado, pero poder enseñarle a las personas que no todo lo que pasa es tan fácil como parece, puede ayudar a alguien que quizás piensa que está mal por no tener la misma capacidad que estos desarrolladores. No es el mismo motivo por el que, por ejemplo, Spider-Man es tan querido como personaje, lo vemos tener sus mejores momentos, sus bajas, pero no importa que tan mala sea la situación, siempre se levanta, por lo que les da un motivo más a la gente para no rendirse y no tomar el camino fácil. Así que recuerda no rendirte, porque quizás la cosa que vos crees que es tan compleja, realmente es mucho más simple de lo que parece. Así que en fin, eso es todo, bye bye, Binks. 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 Gracias.